Tenemos Black Suit en Marvel's Spider-Man 2, uno de los disfraces más solicitados en el primer juego y como les platicé en el pasado, ahora sabemos por qué no formó parte del título anterior, y era porque se lo estaban guardando para después. Me llamó la atención que despertó una discusión sobre la apariencia de este traje, así que quise revisar diseños anteriores y de ahí armar un conteo de las 10 versiones del traje negro de Spider-Man. No están acomodadas en un orden específico, porque todas me gustan en mayor o menor medida, o al menos siento que tienen algo interesante que comentar, solo que algunas tienen peculiaridades más interesantes, así que a darle. No hay mejor forma de iniciar que con el clásico, este contaba con grandes sombras negras y un contorno azul. Hace su primera aparición en el evento de Secret Wars como una sustancia alienígena. Era mucho más simple y Peter parecía estar feliz al utilizarlo, pues podía cambiar de apariencia en segundos sin necesidad de cambiarse de ropa, sumado a que podía crear sus propias talarañas. Además, aumenta sus capacidades físicas haciendo que Spider-Man en esta forma pueda ser tan poderoso como Carnage, y eso es decir mucho. Las desventajas surgen cuando Peter se entera que el disfraz, aparte de causarle pesadillas, usa su cuerpo como huésped sin permiso. Esto provoca que Peter pida ayuda a Ray Richards para quitárselo. Tras esto, veríamos una segunda versión, el traje negro de tela, el cual es un obsequio de Black Cat, ya que, según ella, Spider-Man se veía más sexy de negro. Este es el que Peter utilizaría durante eventos realmente importantes como Craven Last Hunt o Back in Black. Es más, en su primer encuentro con Venom estaba utilizando este disfraz, pero decide quitárselo para no dar un mensaje equivocado. Además de que más tarde, Mary Jane parece que preferiría los colores clásicos. Sumado a que al ver a Eddie utilizando justo esa apariencia, no le parecía correcto que lo relacionaran de alguna forma. Otro cuento es el de la versión del universo Ultimate. A diferencia del original, este no proviene del espacio, sino de un laboratorio. Los padres de Peter Parker y Eddie Brock trabajaron juntos para crear una cura para el cáncer. Desgraciadamente, hicieron un trato con Industria Strask y fueron expulsados de su propio proyecto. Al escuchar esta injusticia, Peter decide recuperar el experimento de sus padres y se transforma en una versión mejorada. Desgraciadamente, un encuentro con un maleante le trae un recuerdo traumático, el asesino del tío Ben. Por lo que su furia desencadena al monstruo. Esto confirma que, si bien su fuerza y habilidades aumentaron, la sustancia amplifica los sentimientos negativos de su huésped. Su característica principal, además de unos enormes ojos, es que el contorno es color morado. Y las redes pueden salir disparadas de los dedos. Lamentablemente, a diferencia del original, no lo vemos demasiados números, pero debo decir que dejó marca y se ve muy chulo. Otro caso sería el de Spectacular Spider-Man. Aún me debato si este es mi favorito. Puede que el diseño de los personajes no sea el preferido de la mayoría, pero esta serie se la voló con el concepto del traje negro. Comienza con una apariencia familiar al clásico rojo y azul, pero conforme pasan los capítulos, las telarañas desaparecen. Y la araña del pecho se va haciendo más grande, denotando que su huésped pierde el control de su cuerpo. Además de características conocidas, pero que se popularizaron mucho en los cómics Ultimate y la serie de los 90, como pudo ser el cambio de comportamiento. Además, fue la primera serie en darle personalidad al traje, haciéndolo más peligroso de lo que parece a simple vista. Sin olvidar que también toma elementos de los cómics clásicos, como el hecho de tomar el cuerpo de Peter mientras duerme. Además, a diferencia de la serie de los 90, este lo lleva un poco más allá, ya que incluso considera convertirse en un criminal para conseguir dinero. Lo que más me agrada es que todo este arco dura tres episodios, dándole espacio para poder desarrollar bien la historia. Bueno, cuatro si quieren contar el de Venom. Mientras la serie se encontraba en emisión, encontraríamos a Spider-Man Web of Shadows. Esta versión parece inspirada en el universo Ultimate, aunque la historia toma directamente elementos de la Tierra 616. Aquí, Venom comienza una invasión de simbiontes, y el sujeto cero, por decirlo de alguna forma, es Peter Parker. Esto le permite cambiar de apariencia a voluntad, además de claros cambios de comportamiento, siendo el jugador el que elige cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Hay dos finales malos donde Spidey es consumido por el odio, por lo que este se convirtió en una de las versiones del Black Suit más famosas. Y cuenta con momentos realmente turbios, como partir en dos a Wolverine. Tardé años en entender esa escena porque obviamente está censurada. Y como extra, quiero destacar el gran trabajo en el gameplay, ya que el combate y las animaciones son distintos para cada uno, y puedes intercalarlos sin ninguna pantalla de carga, pudiendo ser creativo con tus combos en combate aéreo. El simbionte usa muchos movimientos con tentáculos donde veremos a un héroe desatado usando la fuerza bruta. Pero demos un giro de tuerca y regresemos a los cómics. Hablemos de Poison. Esta es una versión corta y un poco rara. Verán, viene de un watif de The Other, donde Peter muere en su lucha contra Morlum, y para renacer necesita entrar en un capullo para aceptar su forma arácnida. Oye, yo no hago las reglas. El chiste es que en un que habría pasado si Peter rechaza su parte arácnida, lo que provoca que se quede en un coma permanente. Este conflicto es percibido por el simbionte y para quien no sepa, este cuenta con una obsesión algo tóxica con volver con Spidey. Así que se dirige al capullo y toma el cuerpo y se denomina Poison. Este podría decirse que es la simbiosis perfecta entre ambos, con una apariencia negra por completo y una araña deforme con agujeros en el pecho. Y además una pequeña lengua. Peter pierde la lucha mental contra el alienígena y este toma el control total de su cuerpo. Incluso busca revivir a Gwen Stacy para no estar tan solito. Ojalá algún día veamos una continuación, ya que me gustaría saber qué fue lo que pasó con este vato. Pero hagamos una pausa y regresemos a los videojuegos. El más reciente y que generó muchos comentarios es el de Marvel's Spider-Man 2. Este, como se habrán dado cuenta, parece tener un diseño minimalista, respetando al clásico pero con ligeras diferencias. Comencemos con el cambio de personalidad de Peter, volviendo a lo menos empático y perdiendo el control ante sus emociones. Aún no conocemos el origen de este ser, pero al igual que en el videojuego de Web of Shadows o Shattered Dimension, este aprovecharía sus habilidades para cambiar de forma en combate. Además parece ser completamente negro, solo reflejando la luz y por lo visto, este crea una especie de armadura sobre su huésped. Varios me comentaron que solo se remarca encima del traje avanzado, pero no le veo mucho sentido considerando que los guantes no toman la forma del blindaje original, así que prefiero pensar que el simbionte es quien le da forma. Mi detalle favorito sin duda es ese degradado color azul de los ojos y la araña, simplemente está bello. Aunque también les mentiría si les dijera que hubiera preferido que todo el disfraz tuviera una sola textura. Supongo que querían que, así como el clásico, este se diferenciara de otras versiones vistas en otras adaptaciones. Y hablando de querer ser único, creo que tampoco es tratar de pasarse de la raya. Las interpretaciones vistas en la serie de Marvel's Spider-Man carecen de carisma. El primero tiene una araña muy rara y cuenta con brazaletes blancos no muy atractivos. Como la serie tiene, sí, una animación sin sombras, esta apariencia parece un dibujo hecho por un niño. En el capítulo de Guardianes de la Galaxia, donde hacen un crossover con el arácnido, y parece había más presupuesto, mejoran bastante el detalle, pero solo ahí. Además de basarse en el estilo clásico, lo cual hace que se vea bastante chulo si me lo preguntan. Más tarde contaríamos con una segunda versión, que aparentemente se uniría a Peter de forma voluntaria durante el arco Maximum Venom. No estaba mal, al menos en los promocionales, era algo muy atractivo y único. La cosa es cuando ya lo vemos en pantalla, porque otra vez el apartado visual no permite destacar mucho las formas. ¿Qué opinan ustedes? Más que traje negro, parece blanco. No lo sé. Pero demos un giro y vayamos a una serie animada que realmente supo cómo hacerlo en el apartado visual. La serie de los 90. Podemos decir que esta es una de las más importantes, ya que, si bien toma inspiración del arco original de los cómics, se plantearon algunas cosas que se mantuvieron en posteriores interpretaciones, como el viaje espacial de John Jameson. El cual, para quien no lo sepa, fue considerado en Spider-Man 3 y llegó a la versión cinematográfica en la película de Venom. Si bien fue el cómic Ultimate la primera en plantear el potencial peligro de ver a un héroe sin control dispuesto a matar como un monstruo, es la serie la que plantea el cambio de comportamiento y cómo este poco a poco controla a Spider-Man. Algo que terminarían replicando en futuras interpretaciones y que de hecho es conocida hoy como una característica original del traje de los cómics, aunque esto nunca fue así. Pero es que tiene tanto sentido y va acorde con el personaje que supongo tenían que replicarlo, no había de otra. Tiene las ventajas clásicas, pero en momentos de tensión, la furia e impaciencia hace que los sentimientos negativos del protagonista comiencen a surgir. Es simplemente la forma perfecta de llevar al simbionte. Al menos de lo que entendemos es hoy en día. El único detalle que jamás me pudo convencer es que en la zona de la araña delantera se cierra un rectángulo que me causa mucho conflicto ya que siento deforma la figura. Pero fuera de eso, es hermoso. Y por último, no había forma de terminar sin hablar de la versión de Spider-Man 3. Si bien la serie de los 90 nos plantea elementos que fueron rescatados más adelante, fue la película que marcó todos estos como parte de la cultura popular. Su traje se ha vuelto uno de los más icónicos. Curioso porque de todos los de la lista es el que se aleja más del diseño original. Pero por algún motivo es referente a la hora de hacer muchos fanarts de cómo debería verse Andrew, Tom o hasta el de PlayStation 4. A ver, no es la gran ciencia, es el traje clásico con colores oscuros. Si nos ponemos sabrosos, la araña tiene las patas dobladas y los ojos son ligeramente más grandes. Curiosamente, lo vemos muy poco en la película, solo durante el enfrentamiento con el hombre de arena y algunas secuencias salteadas por ahí. Pero nos atascaron tanto en promocionales durante 2007 que supongo era difícil no agarrarle cariño. Ahora tenemos la personalidad que es prácticamente un meme con patas. Raimi llevó lo del cambio del comportamiento al extremo y no solo en furia, despreocupación, descaro, tiene de todo hasta poca vergüenza. Para bien o para mal, la película terminó popularizando tanto el concepto que hasta la fecha, y como se habrán dado cuenta, sigue siendo sobreexplotado al máximo y aún más nos hemos emocionado con lo mismo. Bueno, después de toda la lista anterior, me gustaría saber cuál es tu versión favorita del traje negro o simbionte. Yo ando entre el de Spectacular y Web of Shadows. Me gusta que vayan más allá de un cambio de apariencia. Y sí, otras plantean cosas como que Peter se hace más agresivo, pero las que les menciono tienen un cambio alrededor de los episodios o, en el caso del videojuego, hacerte malo. El uso del black suit tiene consecuencias, así que me gustaría saber qué opinas. No olvides dejar tu like para saber que te gustó todo este desmadre y suscribirte también para saber cuándo llegan nuevos videos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. No olvides dejar tu like para saber cuándo llegan nuevos videos.